Exacto, soltera pero nunca sola. ¡Misos! El cuerpo pide salsa. El cuerpo pide salsa y uno es bien salsera pues. A uno le gusta. Una mujer exitosa, famosa, bonita, talentosa, con sus ahorros, sus fonavis, sus propiedades. Pero explícame esta portada. ¿Qué pasao? ¿Qué dice? ¿Qué lugar? Pide al universo tener una pareja. ¡Ya quiero un novio! Dice. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué hijita estás pidiendo eso? Yo convivo muy bien con mi soledad, Rondón. Y Bunda. No, yo convivo muy bien con mi soledad, pero es invierno. Sí, sí, sí. Yo no pensaré, sí, es invierno. Es invierno lo que hice a la muchachita. Yo solamente voy a hacer una pregunta, pero no como amiga, sino como parte de este programa. Cuidado con lo que vayas a preguntar. ¡Qué fuerte! Esto se me da miedo. Amiga, ¿estás 100% sola? Si no, que avise. Sí. Sí. O soltera, pero nunca sola. O sea, se contradice. Sola. Exacto. Soltera, pero nunca sola. ¡Mierda! ¡Mierda! Me gusta. El cuerpo pide salsa. El cuerpo pide salsa y uno es bien salsera, pues. A uno le gusta el ritmo de la salsa. Gino, ¿y tú cómo estás? Eso, eso, eso. Soltero y con la piel muy caliente, mi Tula, para el invierno. ¡No! ¡Qué atrevido, Gino! ¡Ay, qué mañosa! Oye, ¿qué fue esa respuesta? Lo que pasa es que te voy a contar, Magdiel. Acompáñame en el invierno. Te voy a contar algo, Magdiel. Cuéntame, Tulita, cuéntame. Cuando Gino vio en mis redes que nos habíamos juntado, ¿sabes lo que me dijo Gino? ¿Qué te dijo? Tula, cuando se vuelvan a reunir ya, Magdiel. Quiero saberlo al detalle. No, me dijo cuando que me vuelva a reunir contigo, dime, avísame, Pepa. Yo también estar cuando esté Magdiel. Yo llevo el vino. Gino, dime una cosa, hijo. Pero ¿por qué no me has guasapiado y me has dado esa información, Tula? Sí, sí, tarda. Pero esto es fácil. Gino, por favor, dime qué es lo que te agrada y te gusta de Magdiel. Dímelo ahora, díselo su talento. Bueno, podría hablar de su belleza, pero su talento ya predomina. Y cómo no, si esta chica tiene años en televisión demostrando lo que hace. 100% natural, 100% sueña, siempre con buena vibra, actitud, tiene calle, tiene barrio. ¿Quién no se podría enamorar de ella, Ricardo? Dile. No, tú, pues. Qué lindo, Lino. Claro, una chica hermosa. Ay, Dios mío, me sonrojo. Y mi amor, tú tranquila, tú presérvate. Con tal de que no remate diciendo que creció conmigo, porque así empiezan los chicos, diciéndome que talentosa, que no sé qué. Y me dicen, yo crecí viéndote. Y ahí todo se termina. No, nunca crecí viéndote, no es que así. No me pongas palabras y me va a cuándo. Aparte, una chica tan guapa como tú. Somos de edad. ¿Cuántos años tienes tú, Lino? Dígame. ¿Cuántos años tienes? 34, 34. ¿Cuántos años tienes tú? 3, 4, 34. 34, estamos por ahí. ¿Y tú? ¿Puede ser? Puede ser, no lo descartes. Vamos a ver qué tal se porta. Se hace putos, Lino Pesares. Y bueno, pero Marquén tiene tantos fanáticos, tantas personas que quieren conocerla, por supuesto. ¡Gracias!